Desde 1990, la cámara oficial de los sonidos, Alexander Fields Productions, presenta Vaya que noche la de hoy, que la gente pensaba que siempre hay como 10, 11, 12 cabezas de serie en los sonideros Se piensa que cuando un baile no se hace con ellos, no es un buen baile Y hoy nos encontramos Ulises Monroy, ¿cómo ves hoy el Jetta Blanco celebrando un aniversario más? Bueno, pues un aniversario chéverísimo, tú lo estás viendo, la pista está llena, la gente está divertida Y como lo dices, no le estamos a los grandes, la gente que venimos de abajo impulsando, podemos hacerlo y lo hacemos bien Oye, viene gente y me saluda hoy, me pide lo mismo, dice que es bueno echarle para adelante a los que vienen empujando Hay que hacer más de 10, que el racimo crezca de buenos sonideros Claro, por supuesto, porque los grandes ya están allá arriba, nosotros estamos en medio, queremos llegar ahí Pero nos cuesta trabajo muchas veces, pero es cuestión de echarle muchas ganas, como lo dices Y qué mejor hacerlo en estos eventos ¿Qué es lo que le cuesta trabajo a la gente? ¿Qué es lo que la gente te pide? ¿Sonido? ¿Equipo? ¿Vos? ¿Qué haces tú para complementarle y llenar a la gente con eso? ¿Qué crees? Que la gente ya se está acostumbrando a la buena música, a un buen ambiente Es lo que está buscando la gente, ya los equipos grandes ya no causan sensación Lo que importa ahora son unas buenas voces, buena música, buena interpretación de proyectar la música Para toda esa gente que hoy está bailando con Ulises Monroy, La Rumba, Juventud Latina En ese aniversario de Ramoncito JB ¿Se reducen los espacios para los sonidos grandes? Sí, pues es que con todo el equipo la gente ya no está a gusto con todo el ruido que hace Entonces, con poco podemos hacer mucho ¿Cómo se hace? Cuando se viene con un equipo, dos equipos para varios ¿Cómo se hace? ¿Tú vienes? ¿Te lo traen? ¿O hay ocasiones en que tú lo llevas? ¿Tú lo rentas? ¿O qué haces ahí? Yo soy de la camada que nos han llamado los cabineros Entonces, nosotros lo que vendemos es talento Nosotros podemos tocar con dos baffles, con tres baffles, con cuatro baffles Pero el trabajo es el mismo Yo creo que eso es lo que nos está dando a conocer Que no necesitamos una infraestructura muy grande para poderlo hacer bien Y muy bien con toda la gente que sabe y conoce del ambiente sonidero Yo le digo a la gente, hacen un baile grande y todo el mundo lleva equipo de más ¿Vale eso? ¿O llevas lo que tienes nada más? ¿O te presentas como eres? No, yo creo que eso déjaselos a los que tienen audio Yo no tengo ni un cable, como te digo Yo vendo talento simplemente Yo creo que la gente que tiene el audio a nosotros nos permite trabajar Y eso lo tenemos que agradecer también ¿Talento encima del equipo? Claro que sí, eso siempre va a ser Oye, ¿cómo te quieren ahí? Mándale un saludo a la gente ahí en el Facebook Ya sabes que nos gusta ahí siempre poner el dedo en la llaga Digo por Dios, para esos que nos dicen la nena Monroy Bueno pues aquí estoy Seguimos vigentes, seguimos adelante No solamente Distrito Federal, tú bien lo sabes Puebla, Tlaxcala, Guerrero Nos vamos a ir a Oaxaca Señores, a Ulises Monroy no lo paran No lo para nadie, dice Boricua Dice que tu estilo se copia, lo aprendiste O tú lo enseñaste a otros No, claro que no Yo creo que poco a poco Nosotros como jóvenes tomamos de todos Yo creo mi maestro Sonido Pancho El que me dio la oportunidad, el señor Arnulfo Aguilar Yo creo que un poquito de todo Y es un matiz, es un cóctel Del cual ahorita Ulises Monroy Pues ya tiene un estilo propio ¿Qué esperamos ya para acabar para 2015? ¿Más sonideros, más cabineros? Yo creo que más cabineros Lo que dices, se están acabando los espacios Van a reducir como en Estados Unidos a los salones Y ahí, pues no vamos a poder meter ni equipo ni nada Vamos a ser un solo equipo para todos ¿Y el dinero no alcanza para todos? Pues para nosotros sí, yo digo Dice Doctor House, sarcásticamente honesto, ¿no? Claro que sí, pues Yo creo que es el trabajo de cada uno Y cada uno le pone el precio que vale su trabajo Yo solo le digo a la gente que por algo te compran La gente puede decir me gusta, no me gusta Tiene o no tiene Por algo te compran Pues claro, no, yo creo que por eso te digo Andamos donde quiera Y la prueba está Que en estos grandes eventos también nos invitan Bueno, pues ahí está Ulises Monroy A calzón quitado Luego no digan que no dijo lo que tiene que decir, ¿verdad? Porque siempre dice Ay, no le preguntaste ni madre No le dices nada No le digo, pues ahí está Ya se los dijo Talento encima Y si te compran la gente, ahí vas a seguir Claro que sí Que sigue la rumba La voz perrona La voz que hace La página de internet Más visitada en toda la Unión Americana ¿Estás en las redes sociales? Tienes que visitar el canal de YouTube De Punto Rabito Web Siempre en los mejores eventos La mejor música Visita su canal en YouTube Y suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!